En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy bailando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitar Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Gabriel Alzate Mi amigo sincero Carmen Aris Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En el me ahogara para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Que voy bailando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitar Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música 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 No llevo para mi casa Una mujer Para cunatana Porque Puedes pensar De que estoy loco Lo veo más loco Anoche Te vi Había otro Que te chequeaba Montaste Su moto Te vi dos chicles De mi galleta Prendió Su motoneta Y te marchaste con el mono Del día El overol Y la chaqueta Por eso Tú eres Turucu no colo Lo Turucu Tu Pulata Cucharambí Para cunata Para cunatana Y con el mono De la moto Era nueve Que tenía Y te ponía En serenata Música Rico negra Ah El sabor Me dicen La cahuasaca No llevo Para mi casa Una mujer Para cunatana Porque Voy a pensar De que estoy loco Lo Lo veo más loco Lo Anoche Te vi Había otro Y te chequeaba Montaste Su moto Te brindo chicles Está mi galleta Prendió Su motoneta Y te marchaste con el mono Del día El overol Y la chaqueta Por eso Tú eres Turucu No colo Lo Turucu Tu Pulata Cucharambí Por eso Tú eres Turucu No colo Lo Turucu Tu Pulata Cucharambí Para cunata Para cunatana Y con el mono De la moto Era nueve Que tenía Y te ponía En serenata Rico Paulina Pinzoto Mucho sabor Cali Cali Lo llevo Para mi casa Una mujer Para cunatana Porque Puedes pensar De que estoy Lo colo Lo malo Colo Anoche Te vi Había otro Que te chequeaba Montaste Su moto Te brito Te brito Te brito chicle Da mi galleta Prendió Su motoneta Y te marchaste Con el mono Te brito El overol Y la chaqueta Por eso Por eso Tú eres Turucunó Polo No Turucutú Tulata Cucharambí Para cunata Para cunatana Y con el mono De la moto Era nueve Que tenía Y te ponía En serenata Música ¡Gracias! ¡Gracias! Esta noche no, espera el día Esta noche no, que me muera por ti Yo te quiero besar, te quiero sentir, esta noche es mía Yo te quiero besar, te quiero sentir, esta noche es mía No te vayas mi amor, no te vayas querida No te vayas mi amor, no te vayas querida Que detrás de tu amor se va el corazón y toda mi vida Que detrás de tu amor se va el corazón y toda mi vida No te vayas mi amor, la noche está fría Si te vas con tu adiós se va mi alegría Yo te quiero abrigar, te quiero cuidar, esta noche es mía Yo te quiero abrigar, te quiero cuidar, esta noche es mía No, 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 que vayas de mí No, 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 que esta noche es mía No, 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 no me dejes sufrir No, 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 no te vayas de mí No, 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 que esta noche es mía No, 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 no Esta noche no, que me muero por ti, yo te quiero besar, te quiero sentir, esta noche es mía. Yo te quiero besar, te quiero sentir, esta noche es mía. ¡Sale! Y lloro por quederte, por amarte y por desearte. Y lloro por quederte, por amarte y por desearte. Ay cariño, ay mi vida, nunca, pero nunca, me abandones cariñito. Nunca, pero nunca, me abandones cariñito. Y lloro por quererte, por amarte y por desearte. Y lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay cariño, ay mi vida, nunca, pero nunca, me abandones cariñito. Nunca, pero nunca, me abandones cariñito. Vaya con la cumbia, de Colombia, para el Ecuador. Juega. Hasta las seis de la mañana. Juega. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sinfonía total! ¡Anda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pregunte por ti Mis amigos, tus amigas No saben de ti ¿Dónde te hayas escondida? Amor, amor Si me escuchas, ven a mí Mi corazón abrió las puertas para ti Todo el rencor lo olvidé Alegría y amor solo hay en mi corazón Alegría y amor solo hay en mi corazón Acurruca lo negra, anda, y Eva Y la nueva, acurruca, eh Cali, Cali, me dejito mucho sabor Y Bogotá, anda En Bucaramanga Bogotá, con orgullo, mucho, anda Y Bogotá, con orgullo, mucho, anda, y Eva Y Bogotá, con orgullo, mucho, anda, y Eva La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Cumbia, batuta, a la costadera Y Bogotá, con orgullo, mucho, anda, y Eva Y Bogotá, con orgullo, mucho, anda, y Eva Tanta caleña tan linda que hay Y ya no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y ya no sé a quién amar La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó El diario de un rudo Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Como me la paso crudo Mi mujer me corrió Dice que soy vagabundo Mujeriego y bebedor Hay vengo crudito y amanecido Crudo y amanecido Todo el ron del mundo me lo he bebido Crudo y amanecido Crudo permanente Pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar Pero me tomo todo el mar Ay, chula, vida tranquila Acabando con el tequila Pecito vino, destino mío Voy a beberme el mar y el río Enjaranado, enjaranado Para la cruda el vino helado Enjaranado, enjaranado Para la cruda el vino helado Compadre el insecto La temblorina, la temblorina Debería mucha gente si el mar se volviera pulque Enjaranado, enjaranado, aguardiente Y así no hay quien lo disfrute Debería mucha gente si el mar se volviera pulque Enjaranado, aguardiente Y así no hay quien lo disfrute Mi mujer es bien picuda Y tan picoso que soy yo Como no aguanto mi cruda Y el crudito me corrió Crudo permanente Pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar Pero me bebo todo el mar Ay, chula, vida tranquila Acabando con el tequila Crudito vino, destino mío Voy a secar el mar y el río Señor Gravisky, señor Gravisky Para la cruda hielo con whisky Señor Gravisky, señor Gravisky Para la cruda hielo con whisky Amor 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 Fue más contento Como la escena El carajo Sin collar de chiche tengo El bautizo de María Con patata la fermento Pero las zapas están escondidas Mi vida, ay dame las zapas Mi negra, pata pa' la olla Mi amor, ay dame las zapas Mi vida, pata pa' la olla Mi amor ¡Ay! ¡Azucena! ¡Acuérdate de mí siempre Mi vida, ¡ahora! ¡Te espero en el cartabón de barriquilla! ¡Va a echar a la cosa la tremenda! ¡Aya! ¡Eh! 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 ¡Ay nomás! ¡Con maiché en el cuello! Las zapas están en el suelo Se me han ensuciado suela Ahora me pide mi negra Que las lave con jabón de bola Y mi vida, ay dame las zapas Mi amor, pata pa' la olla Y mi amor, ay dame las zapas Mi cielo, pata pa' la chicha Mi amor, ¡ay! No hay nada que la burra paté Si no la baile que ella, compañero ¡Anda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ale nomás! ¡Upa! ¡Upa! En Malambo Me gusta una muchacha Que tiene la mollera rota Esa misma Esa misma Esa misma Esa es Mi negra tiene la chicha Es que anda para un ratón Me bautizo de María No tiene plata pa' comprar roja Y mi vida Ay, dame las zapas, mi negra Ay, dame las zapas, mi amor Ay, dame las zapas, mi vida Pata pa' la chicha, mi amor Mayor Rincón Depende el carnaval de Barranquilla, carajo Ay, dame las zapas Allá echamos una gustada con Azucena Con el capitán Molina Con Nando Barrio Con Fruco Y San Romesa Bayo Galán Con Melody Con Radillo Y aquí le tenemos las zapas Pa' que se diviertan de Barranquilla ¡Anda! La Olímpica Reba de qué Y Univertad Con Mucho Salud ¡Oye! ¡Oye! Cuando tú tengas penas Cuando tengas problemas O por un loco amor Estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios Si te sientas tranquilo Te recomiendo hermano Unos vasos de cerveza Cuando tú tengas penas Cuando tengas problemas O por un loco amor Estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios Si te sientas tranquilo Te recomiendo hermano Unos vasos de cerveza Olvidarás las penas, tendrás mucha alegría Pero al final todito será una fantasía Al fondo de la copa verás la imagen bella Del trago del alcohol, de una rica cerveza Al fondo de la copa verás la imagen bella Del trago del alcohol, de una rica cerveza Que me sirvan otra copa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que me sirvan otra copa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores Juega Música 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 Que me sirvan otra copa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que me sirvan otra copa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pagas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Si aunque yo no esté para brindar, mi copeta es siempre rebotar Y al llegar la medianoche, cuando recientos se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Medellín, que lindo eres Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pagas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Si aunque yo no esté para brindar, mi copeta es siempre rebotar Y al llegar la medianoche, cuando recientos se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Pedro Muriel Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Estoy feliz con mi media naranja, ella es toda mi adicción Es una diosa que solo le faltaba, que la amaran como yo Es tan cariñosa, lindilla y adorable, porque es comprensible como esa mujer no hay dos Ella tiene todo lo que a mí me gusta, una sabrosura que es la bendición de Dios Soy adicto a su boca, a sus ojos, a su pelo, y de cuerpo de diosa, y de toda mi adicción Sus caricias son como una marihuana que me traba, que me lleva hasta el cielo Que me hace olvidar que soy de donde vengo, que su cuerpo es del juego, el que enciende mi pasión Que es el brujo, su sacramento, que le quede aquel amor todo momento Que sus besos, me transportan a este pariso de amor Y en Los Ángeles, California, Lorena Gutiérrez, la morpita de oro ¡Anda! Desde hace tiempo soñaba con tenerla, y mi Dios me la mandó Ya que la tengo, siempre voy a quererla, soy su eterno adorador Te daré mi vida, todo mi cariño, y todo lo bello lo tendrá para el Criador Y si Dios lo quiere, y me lo permite, hasta la otra vida yo le brindaré mi amor Es bombón y frijura, sí señor Pero quita mis ansias, sí señor Quita mis aventuras, sí señor Ella es toda mi adicción Sus caricias son como una marihuana que me traba Que me lleva, hasta el cielo Que me hace olvidar quien soy, de donde vengo Que su cuerpo, es el juego El que enciende mi pasión Ese embujo, su sacramento Quiere que le haga el amor todo momento Que sus besos, me transportan a este pariso de amor ¡Oyeme! Carlos González Y Claudia ¡El sabor anda! ¡Eh! ¡Bien! ¡Por debajito mamá! ¡Ay! Salvador Vázquez ¡El nombre del timón! ¡Anda! ¡Ay! ¡No! ¡Anda! ¡No! ¡No! Mañana en las primeras horas te dije cariño que viaja tu amor Tú te quedaste llorando porque conmigo tú no puedes viajar Pero yo te llevaré mi corazón, te llevaré mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar Si no vas, te llevaré mi corazón, te llevaré mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar ¡Gracias! 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 Soy de una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Largo camino y yo recorrí Pensando en encontrarla allí Tu bonita está dentro de mí Cuando yo la vi partir Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de no encontrar su amor ¡Gambia! 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 Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego curamos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas por siempre hasta el fin A veces te olvido, mataste aquel amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantel Por eso es que me voy, y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí ¡Gambia! ¡Gambia! Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas por siempre hasta el fin A veces te olvido, mataste aquel amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantel Por eso es que me voy, y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Música Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Música Esto es para ti mamita Música Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Música Baila con la típica Música Música Polegiala 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 No seas tan coqueta Polegiala Ven dime que sí Polegiala 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 No le quiera no ser tan coqueta, no le quiera mentirle que sí. ¡Baila la cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo porque estoy sufriendo colegiala de mi amor. Colegiala, colegiala, colegiala linda. Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, ven dime que sí. Colegiala, colegiala, colegiala linda. Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, ven dime que sí. ¡Epa, hey! ¡Epa, hey! ¡Que un llano, que belleza! Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Oiga, valente Perea, la guitarra que se desea Seguiré rogando que tú seas feliz Y que el Señor siempre ilumine tu camino Y que ese amor que te encontraste tan divino Nunca vayas a engañarlo como a mí Te llevaste parte de mi corazón Y en mi pecho ya lo estoy recuperando Como yo la paso cantando y tocando En la vida mi consuelo es mi acordeón Olvidemos el pasado y vivamos el presente Aunque yo no te he olvidado Hoy tampoco quiero verte Mi lavado, cerebral, mi lavadito Cerebral, mi lavado Cerebral, mi lavadito Cerebral, mi lavado Cerebral, mi lavadito Para los jubilados, con mucho cariño De su amigo, Isabel, anda Voy a instalar, voy a instalar Un negocio del sol de calle Y me dicen mis socios Y me dicen mis socios Oiga, Lisandro, ¿y de la plata qué? 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 Les voy a contar ¿Cómo voy a hacer Pa' que mi sueño sea realidad? Le dije a mi mujer A lista de negra Mis cesantías voy a cobrar Bueno, y salí para la gerencia De la empresa donde trabajaba A cobrar mi cesantía de 25 años Con tan mala suerte Que el sector donde está ubicado El edificio se había ido a la luz Y me tocó subir 25 pisos Por la escalera Cuando llegué al último Llevaba la lengua de formata Toqué la puerta Me salió una secretaria Muy bonita ella Me sonrió Me peló todas las muelas Se dio media vuelta a mar Y se metió a la gerencia Y le dice al gerente ¿Sabes una cosa, loco? ¿Sabes que ahí está ahí? El man que sabemos Dice el gerente Dile que venga el lunes Porque estoy en un comité Y yo que le tenía Todo el campo De los torrinos puestos Y le digo que qué ¿Y de mi plata qué? ¿Y de mi plata qué? ¿Y de mi plata qué? Oye viejo Lisa ¿Y de mi plata qué? Yo no sabía que usted Estaba por ahí ¿Y de mi plata qué? Lo que pasa Que nuestra empresa Está en el quebra ¿Está en concordado? ¿Y de mi plata qué? Dese la vueltecita ¿Sí? ¿Y de mi plata qué? Bueno, la vuelta se le agrada a usted Porque yo me llevo así como estoy Lo que pasa viejo Jorge Que yo necesito la planta O sea, yo defiendo ya Francamente No tenemos dinero Bueno, y luego usted No sabe que es un ahorro ¿Qué pasa? En la próxima Me traigo la 45 O el pelabaca Que tengo en la casa No te voy a dejar de irme a la casa No te voy a dejar de irme a la casa No te voy a dejar de irme a la casa No te voy a dejar de irme a la casa No te voy a dejar de irme a la casa No te voy a dejar de irme a la casa No te voy a dejar de irme a la casa No te voy a dejar de irme a la casa No te voy a dejar de irme a la casa No te voy a dejar de irme a la casa No te voy a dejar de irme a la casa No te voy a dejar de irme a la casa No te voy a dejar de irme a la casa No te voy a dejar de irme a la casa No te voy a dejar de irme a la casa Y de mi plata que, 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 y de mi plata que. Yo quiero beber de tu boca, yo quiero limoncito con ron. Limoncito con ron, limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron Limoncito con ron, limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues el fuego ardiente que me devora Refúgiame entre tus brazos y ame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Refúgiame entre tus brazos y ame el amor Como tú quieras, muy despacito, muy suavecito la noche entera Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca, un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron Con sabor al recuerdo Yo quiero beber de tu boca, yo quiero limoncito con ron A Nueva York, al chicha Limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía Quiero que apague el fuego ardiente que me devora Refúgiame entre tus brazos y ame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Refúgiame entre tus brazos y ame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca, un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca, un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron Pa' que la bailen en Londres, de Oncio Caicedo Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este mismo amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este mismo amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Errán y Jairo Lozano Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este mismo amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad En mi corazón te llevaré aquí en mi cantar Quiero gritar por el mundo Que muera la guerra y que viva la paz Si no me escuchas ninguno Solamente tú y te vas a quedar Si no vas, te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas, te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar ¡Suscríbete! 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 Que te hizo muñeca tan linda y tan bella, tu boca de grana, muñeca doncella, eres el encanto del mar que te besa, precioso capullo, muñeca princesa. Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, venga acá, invita a ser el mar, se ve el amor, que la naturaleza en ti formó, muñeca eres tan linda, malvinfa del amor. Te empregas con tu canto angelical y tu rico trino musical, muñeca Dios te hizo tan solo para el mar. Amor lindo, te extraño mucho mi vida. ¿Qué te hizo muñeca tan linda y tan bella, tu boca de grana, muñeca doncella, eres el encanto del mar que te besa, precioso capullo, muñeca princesa. Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, venga acá, invita a ser el mar, se ve el amor, que la naturaleza en ti formó, muñeca eres tan linda, malvinfa del amor. Te empregas con tu canto angelical y tu rico trino musical, muñeca Dios te hizo tan solo para el mar. Muñeca, venga acá, invita a ser el amor. Muñeca, venga acá, venga acá, invita a ser el amor. Oye, men, perejera, manizales, tu lista mujer. Muñeca, venga acá, venga acá, venga acá, venga acá, venga acá, venga acá, venga acá. El lavado cerebral Voy a hacerme un buen lavado cerebral Para cambiarle de rutina a mi vida Dicen que en este mundo nada se olvida Otro mundo nuevo voy a comenzar Olvidemos el calor de aquellos brazos Que con ansias estrecharon nuestros pechos Y no me quejo haber perdido aquel derecho Porque más tarde más grande era el fracaso Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Aunque yo no te he olvidado Hoy tampoco quiero verte Mi lavado cerebral Mi lavadito Cerebral Mi lavado Cerebral Mi lavadito No queda nada entre nosotros Mi amor No queda nada No se si fue un capricho Un capricho y nada más No queda nada entre nosotros Si no supiste amarme No vuelvas a buscarme Que no me encontrarás Llora, llora Te llegó la hora Llora, llora Te quedaste sola Llora, llora Llora que te llora el corazón Llora, llora Te llegó la hora Llora, llora Te quedaste sola Llora, llora Llora que te llora el corazón Llora, llora Llora, llora Llora, llora 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 No queda nada entre nosotros De aquel triste pasado Hoy yo te he revelado Por ser mala mujer Jugaste siempre con mi vida Jugaste con mis sueños Por eso te castigo Haciéndote llorar Llora, llora Te llegó la hora Llora, llora Te quedaste sola Llora, llora Llora que te llora corazón Llora, llora Te llegó la hora Llora, llora Te quedaste sola Llora, llora Llora que te llora el corazón ¡Suscríbete! 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 me ha hecho sufrir, vuelve a mí porque te quiero, sin ti no puedo vivir, vuelve a mí porque me muero, sin ti no puedo vivir. ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? ¿Que te busco y no te encuentro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? ¿Que te busco y no te encuentro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón, arrastrando con todo, quemándote mi vida, arrastrando mi amor, dejándome una herida en todo mi corazón, dejándome una herida. ¡Dónde estás! 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 Tu eres viento salvaje, tu eres viento salvaje Y me puedes matar, y me puedes matar Eres como un huracán, violenta y como un ar Ciclón, ciclón, como tromba marina Ciclón, ciclón, y me tienes en la ruina Ciclón, ciclón, como tromba marina ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Racachinco! Ciclón, 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 ciclón Ciclón, 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 cicl Pa' que la vayan los mexicanos, los solideros Chiclón, chiclón Corazón, corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo, que me estoy tomando un trago Corazón, corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo, que me estoy tomando un trago Es verdad que ella es bonita, es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es bonita, es verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya, y que vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya, y que vuelva cuando ella quiera Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabe que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabe que se va, su recuerdo me ha dejado Yo le di, yo le di Yo le di mi cariñito, y a pesar de todo Me ha dejado muy solito, me ha dejado muy solito Yo le di, yo le di Yo le di mi cariñito, y a pesar de todo Me ha dejado muy solito, es verdad que ella es muy linda Es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es muy linda Es verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya, y que vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya, y que vuelva cuando ella quiera Ay, 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 corazón quédate quieto Si ya sabe que se va, su recuerdo está muy dentro Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabe que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabe que se va, su recuerdo me ha dejado Si los besos que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me lo quieres dar Por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón Por favor, olvídame Odiame si quieres Pero no me engañes No por hacer sincera en el amor Olvídame si quieres Pero nunca juegues Son los sentimientos de mi corazón Música Si los besos que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón Por favor, olvídame Música Odiame si quieres Pero no me engañes No por hacer sincera en el amor Olvídame si quieres Pero nunca juegues Son los sentimientos de mi corazón Música 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 Música